Pequeña rosa del rosal, de madrugada, yo bajo a verte cuando duermes, porque tienes un color anacarada. Dime si alguien más viene a verte a esa hora, porque yo sé que tú eres la gran señora. Dime si alguien viene a verte a esa hora o viene a verte más tarde. No quiero coincidir, quiero tenerte sola para mí. Dime si alguien viene a verte a esa hora o viene a verte. Pequeña rosa del rosal, de madrugada, yo bajo a verte cuando duermes, porque tienes un color anacarada. Dime si alguien más viene a verte a esa hora, porque yo sé que tú eres la gran señora. Dime si alguien viene a verte a esa hora o viene a verte más tarde. No quiero coincidir, quiero tenerte sola para mí. Música